Hola, hola Hola, hola Hola, hola No quiero estar contigo, permanentemente ¿Por qué no traste así, permanentemente? Si eres un lugar tan frío, casi no lo sientes Permanentemente 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 Subimos, los recuerdos a un sótano, y abrimos, solo para mostrarnos, los amigos todos. Hay algunos extraños, muchos extraños hoy, solicitan mi abrazo. No quiero estar con vos permanentemente, no quiero estar contigo permanentemente. ¿Por qué encontrarse así, permanentemente? Si eres un lugar tan frío, no solo lo sientes. Permanentemente, permanentemente. Permanentemente, permanentemente. Espero que hayan traído lo que tenían que traer para compensar 800.000 años.